Cumbia Oye Allá viene el amor en la encarnación La muchacha más bonita y cumbia en vera Allá viene el amor en la encarnación La muchacha más bonita y cumbia en vera Ay si la viernes bailando la cumbia Como mueve de bonito la cadera Ay si la viernes bailando la cumbia Como mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito Baila bonito en la encarnación Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito En la encarnación, baila bonito Allá viene el amor en la encarnación La muchacha más bonita y cumbian verá Allá viene el amor en la encarnación La muchacha más bonita y cumbian verá Ay, si la vieran bailando la cumbia Como mueve de bonito la cadera Ay, si la vieran bailando la cumbia Como mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito Baila bonito en encarnación Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito En encarnación, baila bonito Un saludo a Santa Hernández de Lagunas Muévelo Música Música ¡Suscríbete al canal!